...de diciembre de 1991, un referéndum que hizo historia. ¿Por qué Pedro Rosselló se opuso al referéndum? Porque es votar el dinero del pueblo sin ningún propósito. Pero debe resolver algún problema. Ninguno. Esto es un juego para esconder el crimen, las drogas y los otros problemas que reflejan el fracaso del gobierno. ¿Y Pedro Rosselló va al referéndum? De que vamos, vamos. Vamos a votar que no al abuso de poder, no al despilfarro, no al crimen y a las drogas. Vota no el 8 de diciembre. Puerto Rico no necesita un referéndum. Puerto Rico sí necesita soluciones contra el crimen. Asesinos de policía a la cárcel de por vida. Eso es lo que hay que hacer. Más fuerza para la policía, mejores salarios, más recursos. Eso es, que se proteja al pueblo. Mano dura contra el traficante de drogas. Cero libertad bajo palabra. Hay que darle duro. Y Hernández Colón sigue sin acción ni liderato contra el crimen. Por eso, el 8 de diciembre, en el referéndum de Hernández Colón, vota no. ¿Qué piensa Pedro Rosselló del referéndum? Lo que siento es coraje. Que no atiendan lo que hay que atender y que pierdan el tiempo en confundirnos y separarnos. ¿Confundirnos y separarnos? Eso es lo que logra este referéndum. No lucha contra las drogas. No le mete mano al crimen. ¿Y qué va a hacer Pedro Rosselló? Pelear contra la separación duro y con fuerza. Y más importante, trabajar para resolver los problemas que nos afectan todos los días. ¿Y qué puede hacer el pueblo? Votar no el 8 de diciembre. Votar sí en el referéndum es decirle sí al tipo de gobierno de Rafael Hernández Colón. Es decirle sí a la falta de acción contra el crimen. Después de haber eliminado el inglés como segundo idioma oficial, su gobierno local llevará a cabo un referéndum el 8 de diciembre que establece reclamos de soberanía e independencia al Congreso de Estados Unidos. Este es otro gran paso hacia la total separación de Puerto Rico de los Estados Unidos. Este es el objetivo de esta alianza independentista, popular y socialista. Madre puertorriqueña, defiende tu ciudadanía. Lleva a tu familia a votar. Vota no a la separación. Auspiciado por puertorriqueños que no quieren perder la ciudadanía americana. Bajo la unión permanente con los Estados Unidos y este himno, tienes derecho a este pasaporte, al Seguro Social, al Medicare, a becas federales y a cheques del PAN. Pero la alianza popular, independentista y socialista quiere la separación pidiéndote un cheque en blanco en el referéndum. Puerto Riqueño, defiende tu ciudadanía. Sal a votar. Vota no a la separación. Si no te has decidido cómo votar en el referéndum, pregúntate. ¿Por qué el socialista Carlos Callizá quiere que vote sí? ¿Por qué el independentista Rubén Berríos quiere que vote sí? ¿Por qué el machetero Jorge Farinachi quiere que vote sí? ¿Y Hernández Colón, que también te pide que vote sí? ¿Por qué eliminó el inglés? Pregúntatelo. Y despierta Puerto Rico. Que paso a paso están destruyendo nuestras relaciones con los Estados Unidos. Este domingo, responde con un rotundo no. Noche de paz. Noche de amor. Nuestros niños, nuestro futuro. No les niegues el derecho a vivir mejor, estudiar y ser hombres y mujeres de bien. Garantízale su futuro. Defiende su ciudadanía americana. El 8 de diciembre, vota por ellos. Vota no a la alianza independentista, popular y socialista. Puerto Rico se hunde. Se hunde con el crimen. Se hunde con la corrupción. Se hunde con el desempleo. Se hunde la economía. Se hunde la educación. Se hunde con la esterilidad de pensamientos de Rafael Hernández Colón. Simplemente, el 8 de diciembre, dile no a Rafael Hernández Colón o Puerto Rico se hunde. Y Puerto Rico no se hundió porque votó por Rosselló. ¡Felicidades, Pedro! ¡Rumbo al 92! No sé cuán hondo ha llegado la campaña del PNP y si nosotros, los populares, hemos sido efectivos. Victoria Muñoz Mendoza. El pueblo no nos entendió. Entendió más un mensaje sencillo de no arriesgues unas cosas que te son valiosas. El mensaje del no fue más efectivo. Tocó fibras muy sensibles en nuestro pueblo. Héctor Luis Acevedo. No dice abuelo. El mensaje del no es abuelo. Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nubes para mostrar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tour Voy a pintar los manantiales como los de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y no me acomodo ante el canal Viene a pedir mi mano, viene Vamos a traer unos palos pa' que me quieras por siempre Es que su amor sea verdadero, pa' que me quieras por siempre Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en el pez, mojado en el pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura Mojado en el pez Mojado en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!